Qué gusto da que cuando estás hacia fin de mes bien forzado y de la nada te cae un correo de que salió el pago de tus dividendos de una de las inversiones. Y nada, nuevamente puedes decir qué gusto da que te paguen por no hacer nada. ¿Qué tal amigos? Mira, en la lección del curso de trading que estaba hablando este lunes, yo estaba mencionando el tema de las acciones y cuáles son algunas formas en que nosotros podemos ganar dinero invirtiendo nuestro dinero justamente en acciones. El ejemplo que yo estaba utilizando estaba realmente muy inspirado en lo que me pasó la semana pasada, o sea, bien específicamente el 29 cuando yo estaba así a punto de morirme en la orilla del famoso me sobran mes al final del suelo y cosas así. Y bueno, lo que pasó fue que en una de esas yo estaba revisando mi correo de spam y vi que me llegó una notificación de tributaciones. Al comienzo yo estaba así, DIL, este ahora me va a hacer una multa o no sé, me van a inventar algo para simplemente cobrarme. Y bueno, abrí el correo y vi que era totalmente lo opuesto y era que el Banco Continental, donde soy accionista, preparó el pago de dividendos. Y sobre esto entonces te quiero hablar entonces en este video. Como los pioneros de este canal saben, una de mis primeras inversiones que yo hice fue en un banco en la plaza local. Y bueno, fue para empezar así, mera casualidad que yo estaba así en el 2012 y me crucé en la facultad con un tipo que estaba trabajando en una casa de bolsa. Y este tipo me logró a convencer entonces a comprar algunas acciones. Bueno, fuera de bolas yo no sabía ni un cacho de banana de lo que estaba haciendo en el mundo de las inversiones y cosas así. Pero bueno, había entonces yo sacado mis ahorros e hice mi primera inversión en la bolsa de valores por nada más y nada menos por la moiga suma de 200 dólares. Ahora, todo cambió cuando al año siguiente me vinieron de visita del banco unos tipos así bien en tragedia, así bien percha, y me dicen que son del departamento de accionistas y que me vienen a entregar uno de los cheques de dividendos. Yo hacía un pie de 23 pirulos, no sabía ni de qué estaban hablando y que me parecía que había ganado la lotería o no sé, encontrado una mina de oro o cosas así. Y bueno, esa experiencia me llevó entonces a meterle quinta a fondo sin soltar el acelerador de ver cómo yo puedo ampliar esa suma de ese cheque porque de fuera de bola da gusto a que te paguen por simplemente hacer nada. Y bueno, aquí estamos entonces casi 10 años más tarde viviendo con el principio de cómo cortar primero esa primera porción del salario y tirarlo a las inversiones para que estos lobos me den la libertad financiera. O mismo utilizar ese dinero quizá para emprender un nuevo negocio como es este canal de YouTube o Bitcoins o cosas así. Pero bueno, para tener un poco de referencia, el año pasado, como estábamos en plena pandemia y el Banco Central le obligó a los bancos por una resolución de que todas esas ganancias del banco las tendrían que pagar en acciones y no en efectivo cash como lo suelen hacer, simplemente para mantener la liquidez en el sistema bancario o ofrecer ayudas en cuanto a préstamos o retrasar pagos mínimos o cosas así, ¿verdad? Bueno, para mí era anillo al dedo porque si el banco te paga todo en acciones y no en dinero cash como lo suelen hacer, no tienes que declararlo en tus impuestos porque no hay dinero que llega a tu cuenta bancaria. Para los que somos jóvenes y apostamos a largo plazo, esta es una de las mejores jugadas que nos pueden estar haciendo ya que el valor por lo cual generalmente te están dando las acciones es bien por debajo del precio del mercado. Y así, si es necesario que necesitas dinero, digamos, puedes generar unos ingresos adicionales, pero de esto te voy a estar hablando al final de este video. Bueno, para que entiendas un poco mejor te hago un breve repaso de lo que era la lección del lunes. Un inversionista tiene dos formas en que se puede beneficiar monetariamente de las acciones que compras en una empresa. Cuando vos salís a comprar solo una acción de una empresa, ya te volvés dueño de esta empresa. Ahora, el enfoque que yo tengo en todo esto es tipo, si yo tuviera un negocio, ¿iba a vender el mismo si me estuviese generando buenos ingresos? Probablemente no. A que sea que quizás precise el dinero, por ejemplo, por una emergencia de salud o digamos que quiero construir mi casa o cosas así. Volviendo ahora a las empresas. Estas generalmente pagan sus ganancias que obtuvieron así en forma equitativa en la cantidad de acciones que están en circulación en el mercado. Así entonces, el accionista recibe parte de estas ganancias que obtuvo la empresa en general. Otro enfoque que pueden tener las empresas es de reinvertir todas las ganancias y darte nuevas acciones a cambio de eso. Con esto, las empresas entonces pueden seguir creciendo y traer más resultados el día de mañana. Si vos de esto precisas ahora tu dinero, puedes simplemente salir a vender tus acciones y así vas a tener entonces el dinero que precisas. Vos como accionista puedes beneficiarte del pago de dividendos que hace la empresa o también de la apreciación que pueden tener las acciones en el mercado. Si el negocio hace buenos resultados, muy probable a que haya más interesados en participar en esta y el precio de las acciones van a estar subiendo entonces. Bueno, en el caso de mi inversión se dio de la siguiente manera. Se decidió que la mitad de las ganancias se iba a pagar en efectivo cash y la otra mitad en nuevas acciones. Lo del efectivo cash creo que no hace falta para entrar más en detalles, pero sí en esta segunda mitad sí me quiero detener un poco para explicarte algunas de estas cosas para que entiendas mejor de cómo funciona esto. Y así también hacer mejor tus cálculos y después de esto te gustaría entrar en el mundo de las inversiones. Bueno, como les dije, el valor de papel o valor nominal de unas acciones del banco es de 100.000 guaraníes, que en dólares serían unos 155 dólares aproximadamente. Bueno, digamos 100 entonces que vale entonces una acción nominal o el valor papel. Ahora, el precio por el cual se están negociando estas acciones en el mercado, o sea, el precio de valor de mercado es de 330, o sea, un 3.3 a 1 en términos simples. Ahora que sabemos estos dos términos, nos va a ser un poco más fácil de entender esta segunda parte de cómo nos pagaron las utilidades. Bueno, al comienzo por ejemplo yo pensaba que todas las nuevas acciones que me iba a estar emitiendo el banco me estaría entregando estas a valor nominal de 100, pero realmente no fue así. El banco tomó la decisión de tomar 250 como valor de las acciones. Esto en parte para que el valor de las acciones no caiga drásticamente y cosas así. Y el accionista entonces pueda salir a vender sus acciones a un precio de digamos, no sé, 330, 320 o 300. Menos mal acá en Paraguay todavía el mercado es muy chico y se pueden dar estos escenarios. Olvídalo para los Estados Unidos o Europa o otros países. Esto en parte es porque todavía recomiendo a todos mis compatriotas paraguayos que siempre me suelen escribir de cómo invertir en los Estados Unidos a que se fijen primero en todas las oportunidades que tenemos acá en Paraguay. Claro que un Tesla o un Apple suena muy lindo, pero no creo que hay que desacreditar lo que hay acá en plaza local o en el país que resides. Hay más porque estás todavía jugando en terreno local y tienes la ventaja de conocer mejor el mercado. Competir con esos yankees que trabajan así en grandes empresas o manipulan a veces de cierta manera el precio te va a hacer muy difícil y quizás pueda hacerte un poco desalentador también para hacerte sincero. En fin, feliz como una lombriz por recibir un poco más de dinero para reforzar uno que otro emprendimiento y recibir otra parte en acciones a un muy buen precio que yo después pueda salir y vender a precio más caro y mantener así mis resultados bien altos. Los detalles más finos o análisis en profundidad comparto generalmente con todos los que se unieron al canal y si te interesa aprender a analizar buenas empresas, te tengo un curso gratis para que lo puedas aprender. Si te interesa llegar a la libertad financiera, considera suscribirte porque en este canal vas a encontrar las mejores herramientas para lograrlo. Como siempre, yo soy Axel Siemens y te deseo éxitos en las inversiones.